Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, Presidente. En primer lugar, obviamente me voy a solidarizar, aunque no conozco los términos, pero ni me interesa, con la diputada Carrizo. Lo que sí me preocupa es que se está naturalizando que esto ocurra con muchos legisladores de la Nación, lo que no significa disminuir la solidaridad. Y me preocupa porque no solamente esto está haciendo campear un clima de odio en la Argentina que hay que desterrar si pretendemos seguir sosteniendo la democracia, sino además me preocupa porque las autoridades públicas parecen tener doble vara respecto a esta cuestión. Porque cuando ocurre con el Presidente de la Nación que es amenazado o es insultado, rápidamente las fuerzas de seguridad a través de la tecnología disponible dan con el responsable y está muy bien que den con el responsable y está muy bien que se lo someta a la justicia. Ahora, cuando ocurre con un legislador de la Nación, nunca sabemos quién es el responsable de este tipo de amenazas. Lo presuponemos, a veces vemos que incluso, como ocurrió ayer, transitan por los pancillos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, un procesado en el marco de un intento de asesinato a una vicepresidenta de la Nación transitó ayer y desde este mismo lugar amenazaba a diputados, transitó ayer por este recinto. Pero además de que estamos naturalizando esta situación, Presidente, quiero también expresar solidaridad con las cuatro mujeres ayer detenidas. Anoche cuando me enteré, empecé a revisar otra vez la propuesta que envía el Poder Ejecutivo respecto a las modificaciones al Código Penal. Y me encontré con que si esas modificaciones son aprobadas en este recinto, Ivana Bunge, la militante radical, y las otras tres militantes, una de las cuales era de Unión por la Patria y no me importa de qué otro sector político eran las otras dos, recibirían una pena, escuchen bien, una pena apenas cuatro meses menor que la que recibiría alguien por abuso sexual. Escuchen bien, cuatro veces menor que la pena que recibiría una persona por abuso sexual. ¿A ustedes les parece que eso tiene algún grado de proporcionalidad? ¿Que este Congreso puede votar una legislación represiva de esta naturaleza? ¿Queremos suicidar la democracia? Yo el otro día decía, tal vez fantaseando un poco y adelantándome en el tiempo, poniendo como ejemplo lo que puede suceder, por ejemplo, en las universidades en marzo o abril, cuando se vean restringidas en sus aportes y cuando se vean en situaciones difíciles, que podía ocurrir que ese Código Penal fuera aplicado para perseguir, para golpear, incluso hasta para matar un chico, y el que hiciera eso tendría el eximente de un Código Penal que dice que está ejercitando una autoridad política. Y me equivoqué, porque eso ocurrió anoche. Anoche ya empezó a ocurrir. Y esto se va a extender, lo digo por experiencia propia, miren, nosotros podemos discutir mucho acá adentro. Algunos creen que ser antiperonista o antiquisnerista los hace más democráticos. Y algunos otros creen que no ser peronista los hace más patriotas, ni una cosa ni la otra, presidente. Ahora es cuando hay que demostrar quién es democrático y quién es patriota, no escudarse detrás del antiperonismo o del antiquisnerismo, o escudarse en una historia anterior. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque la experiencia que hicimos los jóvenes desde nuestra generación en el 66, cuando superamos la antinomia peronismo-antiperonismo, la forjamos, entre otras cosas, por la dictadura militar compartiendo la cárcel. Compartíamos los mismos pabellones en devoto, después de la intervención de las universidades con el peronismo, con el comunismo, con el radicalismo. Y así nació una nueva generación que superó las antinomias. Le arrancamos al régimen las elecciones libres en 1973. Y se repitió en el 83. Entonces tengamos un poco de criterio. ¿Cómo vamos a hablar de exceso? ¿Cómo nos vamos a hacer aplaudir por los que nos metieron presos? Eso significa tener el síndrome de Estocolmo, muchachos. Si te aplauden los que te metieron presos, es porque tenés el síndrome de Estocolmo. Hay que sacarse la venda de los ojos. Esas categorías políticas no existen más en la Argentina. Puede haber diferencias de otro tipo y las hay. Pero no nos escudemos en esas diferencias. No nos avergoncemos en votar todos juntos. La derogación del capítulo del Código Penal, seamos lo que seamos. Porque todos juntos estaremos defendiendo la democracia. Y eso es lo que importa. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Moró. Será girada la cuestión de privilegio de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.